Para conocer el mundo es necesario recorrerlo, comunicarse, interactuar, adaptarse a sus distintas culturas y visiones. Hoy se presentan nuevas realidades y debemos estar preparados para este nuevo entorno y competitividad. Estudia licenciatura en lenguas modernas, con énfasis en inglés, en la Universidad La Gran Colombia. Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. Universidad La Gran Colombia